Mi nombre es Salvador Simó y hace unos años tuve el gran placer de fundar junto a Frank Cronenberg terapia ocupacional sin fronteras. En los últimos años he estado trabajando en proyectos de investigación acción en lo que hemos denominado una terapia ocupacional ecosocial. Como su nombre indica es una terapia ocupacional que quiere tener un profundo impacto a nivel medioambiental, pero también social y en el bienestar de las personas y de las comunidades. Ante la situación de cambio climático y de grave crisis ecológica se impone el desarrollo de proyectos que integren estas realidades. Lo más bonito es que desde nuestra hermosa profesión la terapia ocupacional podemos hacer una gran contribución al respecto. Es por ello que si quieres aprender cómo desarrollar proyectos que realmente impacten en el planeta, pero también en las personas a nivel de salud y inclusión social, te invitamos a que te unas a terapia ocupacional ecosocial. Gracias.